El Garrahan tiene en lo personal, para mí, que he vivido distintas situaciones, un lugar en el corazón de nuestro país de una manera muy significativa. O sea, ese emblema de infancia, ese emblema de respeto, cada vez que he tenido que trabajar con alguna empresa o algún espacio en donde se pueda generar un impacto positivo y de valor agregado a la compañía, han elegido por temas medioambientales o sociales al Garrahan. Por eso me pareció, para poner en otro lugar la discusión que se está hablando hoy, también y su capilaridad, lo que genera el Hospital Garrahan y sus alrededores, vamos a hablar con la Fundación Garrahan. Y en este sentido, ¿por qué? Porque esto que te estoy diciendo, para poner en valor esto que está discutiéndose y para entender qué es lo que sucede. Por eso tenemos del otro lado de la línea a Patricia Gavilán, que es responsable del área de reciclado, y que ustedes vieron tantas veces y en tantos lugares, junto a las tapitas, de reciclado y de medioambiente de Fundación Garrahan. Hola Patricia, ¿cómo estás? Sara de Tomaso te saluda. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me parecía interesante mirar esta otra parte, ¿no? Que también tiene que ver con el Garrahan, que me cuentes qué significa la Fundación Garrahan y después yo te cuento por qué también pensé una manera de hablar de este tema desde otro lugar, más allá de lo que está sucediendo, el lugar protagonista que tiene en todo lo que tiene que ver con el tema del compromiso social en distintas áreas, tanto organizaciones sociales como empresas. Sí, mira, a ver, yo coordino el programa de reciclado y medioambiente y estoy muy feliz desde nuestro lugar porque el 7 de septiembre, hace poquitos días, hace un mes, cumplimos los 25 años del programa de reciclado. Bueno, realmente para nosotros es un momento importante porque es un programa que permite a la comunidad acercarse a la Fundación y a través de la Fundación al Hospital Garrahan, ya que la Fundación es el brazo solidario del Hospital Garrahan, que podemos realmente transformar en muchos espacios, ¿sí? Porque desde la Fundación se pueden hacer remodelaciones en el hospital, podemos sostener Casa Garrahan, que es un hogar que funciona a una cuadra del hospital, donde viven niños que están en el Hospital Garrahan, en el Hospital Gutiérrez, o en el Hospital Elizalde, haciendo tratamientos ambulatorios. Y mientras dura su tratamiento ambulatorio, necesitan un hogar, porque son niños que viven lejos, entonces viven en Casa Garrahan, que es su hogar lejos del hogar. La Casa Garrahan se sostiene como un sistema de padrinazgo, es 100% de fundación, no tiene aportes del Estado, es 100% sostenida a través de la fundación, como te decía recién, a través de un sistema de padrinos, pero bueno, como no todas las habitaciones tienen padrino, aunque nos gustaría, desde el programa de reciclado hacemos un aporte realmente muy importante, y según el año es un porcentaje realmente muy significativo, el que podemos cubrir de los gastos necesarios para que, realmente son 43 cuartos con baño privado, donde vivían el niño, niña o adolescente con su mamá o papá o acompañante. Entonces casi 100 personas viviendo en una casa todos los días, imagínate todo lo que se necesita. Entonces realmente con la gente pensando, y no tirando una tapita, un papel, una llave, un CD, un DVD, una latita de aluminio, eso ayuda a poder sostener todas estas cuestiones que te estoy comentando, como también poder absorber el pago de vetas de profesionales que mientras hacen su formación posbásica, aprenden y trabajan en el hospital, y también desde Fundación Pagamos Vistas, o también, sí. Patricia, te quería preguntar, conozco la Casa Garrahan, conozco la Fundación, pero sí me parecía, hablábamos por privado hoy antes de hablar contigo, y a mí siempre me gusta como periodista buscarle la parte saliendo un poquito de la agenda, pero siendo parte de la agenda, lo que significa el hospital, lo que significa la fundación, lo que significa todo el trabajo que... Mirá, yo pensé que no hacía tantos años, pensé que hacía menos, 25 años, pensé que tenían 20 años la fundación. No, 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 la fundación va a cumplir en marzo 37 años. Ah, 37. El hospital cumplió en agosto 37 años, y seis meses después nace Fundación Garrahan como un brazo solidario entre la comunidad y el hospital. O sea, en marzo la fundación cumple 37 años, y el hospital cumplió 37 en agosto. Y el programa de reciclado, 25 años, y está en Garrahan 27 años. Bien, o sea que lo suficientemente consistente, a partir del paso del tiempo, los gobiernos y los momentos críticos del país, como para decir, estuvimos acompañando y surfeando cada huracán que pasa. Siempre. Este huracán que está pasando, ¿pasará? ¿O ustedes lo están surfeando? ¿Les tocará? Bueno, yo te digo sinceramente, yo prefiero lo que tiene que ver puntualmente en hablar de lo que es el programa de reciclado, de lo que es la fundación, y la importancia que tiene Fundación Garrahan. Sí. Y no puntualmente de lo que está sucediendo en el hospital en este momento. Si me lo permitís. Sí, 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 por supuesto. Porque no, sí, sí, no, yo te puedo decir toda la importancia que tiene tanto la fundación como el programa de reciclado, a través de todos los años que tenemos de compromiso, ¿sí? Y todo lo que significa el apoyo de la comunidad para que tanto este programa como otros programas que tiene la fundación puedan existir a través del tiempo. Y obviamente que tienen una total relación con el amor que todo el país le tiene al hospital Garrahan. Entonces es como un poco devolver, en este caso puntual, y que es lo que a mí me corresponde como coordinadora del programa, es entender que en todo el país, hay en todos los rincones, una persona que piensa y no tira un papel, una tapita, una llave, todos estos elementos que nosotros contamos, claramente por el amor y el agradecimiento hacia el hospital Garrahan. Existen en todos lados algún niño que fue atendido, y aunque no haya sido atendido, todos sabemos de qué se trata el hospital Garrahan. Cuál es la importancia a nivel de lo que tiene en el país. Entonces el programa de reciclado es esa posibilidad que tenés de ayudar a todas las necesidades desde la fundación que cubrimos con un material que tirarías a la basura. No lo convertís en basura, le das la posibilidad de que vuelva la cadena de consumo convertido en un nuevo producto, y el rédito de todo eso que vos haces pensando y no tirando y donando a Fundación Garrahan de estos materiales, se termina transformando en dinero, que ese dinero se termina transformando en salud. Entonces ahí quiero apuntar yo, si no me lo permitís, en la importancia que tiene que la gente agradezca, a través del programa de reciclado, a los hospitales más importantes. Totalmente, es el concepto de la nota, la lateralidad y las consecuencias de lo que significa la reputación del hospital. O sea, eso es, la reputación del hospital implica el compromiso de la ciudadanía, de empresas, exactamente, de organizaciones sociales, que uno, si alguien te dice, te sumás, estás, colegios. A mí me gustaría que puedas repetir la cantidad de habitaciones que tiene el lugar, cómo está conformado, cómo se construyó, un poco de historia de la Fundación, cómo estamos parados hoy, qué cantidad de niños reciben, qué cantidad de costo tienen, si lo tenés anualizado, mensualizado, y lo que significa sostenerlo. Sí, mirá, lo que significa sostenerlo, eso ya, los números concretos que tienen que ver con eso, no te lo puedo yo decir en este momento, no te lo puedo decir. Sí que, bueno, todos los que quieran participar como padrinos pueden comunicarse con nosotros y pueden participar y pueden ayudarnos un poquito más para que todas las habitaciones de las 43 tengan su padrino. A ver, ¿qué es lo que es Casa Garrahan? ¿Por qué es tan importante? Primero, bueno, que hay niños y niñas que se alojan en Casa Garrahan por año, ¿sí? De todas las provincias vienen a Casa Garrahan a alojarse. Entonces, ese niño, en muchas oportunidades, hasta que existió Casa Garrahan, tenía que estar en el hospital en muchas situaciones. Y si no estaba en el hospital, que, o sea, obviamente que el niño debe estar en el hospital internado, si puede hacer su prequirúrgico, por ejemplo, en un hogar como es Casa Garrahan, ¿sí? Donde tienen absolutamente todo lo que necesitan. Pero es en un tratamiento igual que otro niño que vive de repente en Merlo o en Caballito, ¿sí? Que entonces va recién al hospital en el momento que se va a internar. Claro. Eso es Casa Garrahan la función. Entonces, un chico, niño prequirúrgico, vive en Casa Garrahan, se cruza al hospital, se trata bien sus estudios prequirúrgicos y recién se cruza al hospital para quedarse internado en el momento que es necesario como cualquier otro chico, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. Otra, tiene que ver con los postcirúrgicos, o sea, si no, después que tiene una intervención quirúrgica, si vive en Salta de repente, o en Río Negro, hasta la alta definitiva no puede ir y volver, ¿entendés? Sacarse los puntos, volver. No, entonces vive en Casa Garrahan hasta la alta definitiva. Eso es Casa Garrahan. Y después hay un montón de niños que necesitan estar cerca del hospital y ahí ya deciden nuestros servicios sociales del hospital, quiénes son los niños que están alojados, porque de repente vienen a recibir un tratamiento de quimioterapia y entendamos, bueno, que el hospital recibe un porcentaje muy alto de todos los niños oncológicos del país, ¿no? Entonces, el niño tiene que estar internado porque su enfermedad, bueno, tiene otro tipo de circunstancia en la que sí o sí requiere internación en el hospital, está internado. Si no, están en el hospital de día, reciben el tratamiento de quimioterapia o, bueno, el tratamiento que tengan que recibir para su enfermedad y está en el hospital de día, en el CAIPO, que es el centro, digamos, dentro del hospital y la parte oncológica. O sea, quedan ahí durante el día, ¿sí? Hasta que recuperan y los niños son muy comprometidos. Entonces, pues, o se vuelven a su casa, si está, como dijimos, en trabajito o en algo, bueno, no lo decía, o vuelven a casa garraja, ¿sí? O sea, estamos entendiendo, perdón, Patricia, estamos entendiendo, a ver, entiendo tu narración porque para vos es habitual lo que estás contando, la habitualidad de tu día a día en la fundación. Pero a mí me gustaría subrayar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un hospital, prácticamente bandera a nivel infancia, y que la fundación le permite también, por qué no, a un niño de Salta o de La Puna o del sur del país, de la, no sé, de Río Gallegos, que su acceso a la salud sea económicamente más accesible y menos traumático, ¿no? O sea, porque también, hoy estamos hablando de economía, y es sostenerse en un hotel. Sí, es que tiene mucho que ver, claro, no, o sea, imagínate que muchos no lo tienen, no tienen una obra social que les da un alojamiento o la casa de la provincia. Exactamente, con lo cual. Hay algunas categorías que responden en tiempo y forman otras que, bueno, viste, no todo se maneja de la misma situación, entonces sucede que al chico hay que dar una respuesta, y a su familia una respuesta inmediata. Es una respuesta inmediata y es alimento. Para todos los niños, claro. Claro, exactamente, que necesitan, porque son los chicos que viven en Casa de la Raja, que no tienen recursos económicos, obviamente, y que tienen una enfermedad grave, por eso viven en Casa de la Raja, porque son pacientes del hospital. Exactamente, son pacientes del hospital. Son pacientes del hospital Garrahan o del Gutiérrez o del Isabel. 100% los obtienen en Fundación Garrahan, pero también hay niños que vienen de los otros dos hospitales pediátricos de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo lo que necesitan, mientras los chicos viven en Casa Garrahan, lo tienen, para lo cual hace falta recursos. Esos recursos se obtienen a través de los padrinos o de una donación específica, o un evento, por lo que se hace, o, y muy importante, a través del programa de reciclado. Entonces, no tirar todos estos elementos y pensar, se transforman en salud para los niños, o en el sostenimiento de Casa Garrahan, que es sumamente importante. Y además también, bueno, han reconvertido este concepto, ¿no? Hace un tiempo, eran solamente las tapitas, esas tapitas se convirtieron en un reciclado, en un producto. ¿Se vende también? Esto también, Patricia, hasta hace poco, esto también estaba, por lo menos era lo que yo tengo entendido, se habían convertido en productos. Totalmente, se convierten en productos. Este año para el día de niños sacamos uno nuevo, que es un eco en Cáceres, un juguete para los chicos. Después tenemos un kit de bazar, que es un balde con forma de corazón y un puentón, percha. Tenemos un eco andarín, que existe el pata-pata, unos ladrillitos, no sé, con ladrillos, los ladrillitos para tomar, ¿viste? Los clásicos ladrillitos de armado. Entonces, no se imaginan que todo esto como, que también está a la venta, a través de otro de los programas que tiene Fundación Garrahan, que es Tienda Solidaria. A todos los que quieran ayudar también con la Fundación, con el hospital, pueden hacerlo a través de la Tienda Solidaria, que compran un montón de productos, no solamente estos hechos con las tapitas, sino otros productos. La agenda, ahora ya ha salido la agenda del año que viene, o sea que ya también se puede adquirir la agenda, cuadernitos, un montón de regalitos que se pueden comprar en la Tienda Solidaria Fundación Garrahan. ¿Cuánto hace que estás en la Fundación, Patricia? 35 años. Un tiempo, ¿no? Suficiente. Un tiempo. Un tiempo, un tiempo, un tiempo. Entonces, estamos hablando de Fundación Garrahan, esta lateralidad, esta complejidad que tiene la salud, el inviable de pensar lo que significa tener un niño con una situación de cáncer infantil, no tener los medios, el acceso que pueden tener unos niños y el inacceso que pueden tener otros niños. Entonces, a veces que me parece que los temas son mucho más complejos para poder mirarlo y me pareció interesante poder abordarlo desde esta humanidad. Desde esta humanidad que es la consecuencia. Yo te agradezco un montón. Sí. Esta consecuencia. La verdad, te agradezco un montón. No, por favor, Patricia. 35 años nos conocemos, pero bueno, en distintos lugares nos hemos cruzado. Sé del compromiso de ustedes, del trabajo que hacen. En algunas ocasiones han hecho eventos conjuntamente con la gente de Pericos, así que los conozco, somos amigos, me gustaría que puedas cerrar esta nota, cómo te sientas cómoda, con una manera de esto, de bajar un poco de humanidad a lo que estamos viviendo, si podés, y entender qué es lo que significa cuando se habla de salud. Mirá, cuando se habla de salud y se habla de la salud de los niños, yo creo que algo más fuerte que eso no puede haber, ¿no? Nos atraviesa el alma, el corazón. Entonces, realmente, desde mi lugar, a mí, todos los días yo me sigo emocionando. Mirá, en este momento estamos recibiendo un camión que se cargó ayer en la provincia de Formosa. Es el camión número 110. Y en este momento, hace justo, bueno, yo estaba abajo porque estaba ingresando. 110 camiones que vinieron desde el año 2002, que se sumó nuestro referente voluntario, que es el papá de una niña que se atendió en el Hospital Garrahan. Ahí te cierran de un mes, o sea, pues fíjate, o sea, un papá de una niña que fue paciente del Hospital Garrahan, se llama Ramón Garicolche, y le viven en Formosa, ayer cargó en la Plaza San Martín de Formosa el camión número 110 históricamente. Un camión que son semis gigantes. La empresa del transporte urbano lo trajo hasta Caja, a Buenos Aires, y hay un montón de transportes solidarios que desde todo el país trasladan estos gestos de amor, los gestos de amor hacia todos los niños del país que se atendían en el Hospital Garrahan. Así que imagínate que también me sigue emocionando por el tiempo, porque voy viendo este camión y pensando que hay un montón de gente en Formosa que se movilizó para la carga de este camión, para demostrar el amor hacia el Hospital Garrahan es fuertísimo. Así que, bueno, ojalá que siga exigiendo la solidaridad de la gente, que se siga entendiendo la importancia del hospital y que, bueno, podamos seguir siendo todos para adelante para el bien de todos los niños que lo necesitan. Gracias, Patricia. Patricia Gavilán, referente, 35 años en Fundación Garrahan, Casa Garrahan, que se trata de esto, ¿no? La salud de la infancia es un lugar en donde nos pone absolutamente vulnerables, entonces en vez de hablar de números me pareció interesante poder conversar con ella. Gracias, Patricia, muy amable por estar aquí. Gracias a vos, Sara. Un gran placer. De esto se trata, ¿no? Cuando se habla de salud, se habla de este inviable que uno no puede juntar dinero con salud. Es inviable, 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 inviable. Solamente aquel que uno pudo acompañar con un niño que está con una situación muy compleja en la familia, sabe lo que significa. El dinero pierde totalmente valor, pero también comienza a tener un valor muy significativo cuando vos te tenés que trasladar y no tenés medios, cuando tenés que mudarte desde el Chaco y tenés que parar en un hotel y significa un determinado número y no podés cuando los dos quieren estar, los padres, y es un poco difícil porque la economía no se lo permite. Con lo cual me pareció interesante salir un poco del grito banal de quién tiene razón o quién no y entender qué es lo que sucede cuando esos médicos se toman la responsabilidad de darle vida y salud a un niño.